Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí para continuar el circuito mundial y bueno, para ver cómo estamos, ¿no? Jugadores entrenados de nuestro amigo Antonio, pues uno de ellos gladiador y con el contrato sigue estando ahí, ¿no? Entrenamiento, venga, vamos a continuar, espero que os haya gustado el vídeo anterior donde explicaba todas las cositas del modo carrera, no voy a ser directo de momento, aunque para el tercer capítulo quizás sí pero porque quería yo aquí jugar tranquilo, ¿no? Tranquilamente solo, de todas formas vamos a guardar antes por lo que pueda pasar vamos a guardar aquí, bueno mira, ya lo tengo en la A, ese mismo, da igual, que a las 4, ¿sabes? De la noche, madre mía, en fin vamos a continuar entonces, como digo, próximo partido, no, primero vamos a ver si podemos aquí mejorar algo de momento la derecha y el revés creo que sería algo importante, también el tema de la velocidad que está bastante mal, es que el revés me gusta mucho, vamos a cambiar la derecha por correr o algo, ¿no? yo que sé, por ejemplo, jugar al fútbol, mira, me gusta, vámonos, hay que divertirse también, ¿no? vale, fijaos la velocidad, lo que ha aumentado, un 10%, obviamente no, obviamente es que estamos ahora mismo en el Open, en el Open, sí, ya te gustaría en el Chanding Guard, ronda 1 contra Chris Foshey que no Foley, eh Foley, madre mía, que recuerdos de Foley, Junior subnivel 6, ¿mejora 3 set? no, vamos a ponerlo a un set y espero que eso se mantenga y vamos a empezar a jugar partidos como un loco así que venga, vamos a ello vamos a sacar, que tengo ganas de partiditos, no sé vosotros, madre mía, que saque más malísimo, pero bueno, espero por cierto que no, si me callo, no escuchéis nada porque sí, he visto el vídeo y madre mía, el vídeo del otro día que creía que había quitado por las pruebas que había hecho que le había quitado todo el sonido y tal, pues resulta que obviamente volverlo a grabar, pues como que no tenía gracia porque era mi primera vez probándolo y no lo iba a volver a grabar pero me cago en todo, hice las pruebas, ha llegado pero tío, ¿qué pasa? ¿estamos locos o qué? ha tenido toda la suerte, no ha pedido perdón, eh, el mamoncio se ha alegrado un montón, que ha entrado normal normal, me debe tener mucho miedo vamos a reventarle madre mía, que saque me hace mucha gracia, buena toma esa, apretando un poquito más toma revés que buena, bien, vamos ahora quien lo celebra, quien lo celebra ahora espero que se escuche bien, no sé cómo se escuchará porque estoy con un programita que me, bueno, que me quita todo el ruido ¿qué mamón? buena esa te reviento, payaso bueno, como podéis notar, si me callo no se escucha ruido de fondo que a mí se me suele escuchar mucho porque la torre que tengo es una torre bastante con bastante ventilación no ventilación en cuanto a ventiladores que bueno, tampoco está mal aunque no tengo tantos sino más bien por el porque es una caja muy abierta a esa bola llegaba, eh, al final venga, tenemos el 15 uno más y ganamos un juego más y ganamos porque es al mejor de 3 que mamón, tío has tenido toda la suerte está teniendo una suerte la ha dado como ha podido y no veas, chaval y no veas pero bueno, ahí estamos nosotros tenemos un poquito de estrés ahora mismo pero con paralelo venga, se va a Pekín vamos, mira, me alegro en tu cara me alegro de los errores no afrosados también a tope lo malo del programa quizás de por... uy, debería poner el crono vale no sé si habéis escuchado la silla de hecho tampoco lo tengo activado muy fuerte ojo ojo habéis visto la animación que la bola se me iba se me iba vamos, me pasaba la altura del cuerpo madre mía mola, eh mola un saque muy abierto nos invertimos de revés porque estamos locos bueno ahí jugando cruzado y ahí está una bola muy buena, eh muy buena nada mal, eh madre mía me está gustando esto un montón tío es que se siente súper bien se siente súper bien vale además se ven los efectos de la bola o sea yo lo... bueno creo que se aprecian en el vídeo ¿vale? creo que se aprecian vale pues ya está felicitaciones cuarto ha pasado la siguiente ronda cuarto de final esto lo tenemos que ganar esto lo tenemos que ganar gente ¿contra quién jugamos? contra Kumar ¿Kumar? ¿Quién es Kumar? Indio ni idea Captain Kumar bueno mientras sea Captain y no Captain eh... perfecto pues venga vamos a ello seguimos esto que resting days por semana no, no, no una vamos a dejarla ahí esto que es mira tiene el cordaje azul se cree muy guay ¿no? el nota este pues lo vamos a reventar tampoco tiene grandes cosas así que mira esto ya está mejorado un set es indio pues venga a por el indio vámonos buena venga a cagar chaval me hace mucha gracia por la altura que tiene no sé el indio este la altura que tiene pero obviamente es bajito ¿no? o sea es bajito el nota le pillamos ahí un poquito el contrapié seguimos insistiendo nos metemos un poco pero bueno pero que se ha sacado pero que se ha sacado de la mata el 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 petici este madre mía madre mía fuera fuera perfecto vale pues una de las cosas que hay que hacer es que si vas a subir tienes que terminar de subir tío no te puedes quedar ahí en la mitad de del campo ¿no? no sé si se me grabará también o se me escuchará correctamente es un poco prueba a ver yo ya he hecho la prueba ¿sabéis? y de momento ha ido bien pero claro no es lo mismo una prueba estando yo normal que luego grabando que también te digo que el vídeo anterior en el que os enseñé la carrera y todo el rollo ese vídeo es que directamente no se me activó así que de hecho no sé qué pasó que se escucha de fondo un ruidaco que flipas buena buena no llegas vámonos es que el revés a una mano lo ha hecho muy lento unos pasitos hubiese estado bien buen golpe uff buen golpe ese también intentando ahí el paralelo y ajustando pero se me va se me va normal tío esa ahí se me ha ido la olla tengo que empezar a tirar un poquito de globos porque ese es mi saque estaba haciendo mi saque es mi tipo de saque sacando ahí flojísimo tengo tengo que ponerme con el saque en el tenis tío lo llevo ahí y creo que tampoco es tan complicado al menos sacar sacar normal vale no sacar en plan pero es que no sabéis cómo saco es que no os hacéis una idea de lo mal y fatal que saco saco flojísimo saco a 80 km hora o sea eso es una vergüenza buena buenísima es que a ver a quien se lo puede subir ahí amigo amigo indio ¿estás loco o qué? lo he dicho no sé si se me escuchará bien por el tema de que bueno yo algunas veces agudo la voz o lo que sea buenísima madre mía que angulaco vale pues ganado así da gusto chaval semifinal por cierto aceptamos si no me equivoco aceptamos una cosilla el ay que no me acuerdo cómo se llamaba lo del auspiciador vale mira de hecho está aquí auspiciador ah que no que no lo firmamos ah no que este es otro mal vale no no este me cago en firmar claro que sí tío cuartos de final bueno por alcanzar objetivos o semifinal en doble eso me la dará yo creo que no pero bueno bueno por alcanzar 50 tengo menos 1980 bastante mal próximo partido claro que sí contra este es alto ojo cuidado que se nota que ese es alto vale este es de Perú y es César Cárdenas Cárdenas mejor dicho pues venga vamos a por él subnivel 6 y de momento vamos que nos vamos se me fue qué lástima no era un globo realmente era un golpe fuerte lo que pasa que se me ha ido directamente y ya está o sea que venga va sube no sube buena buena bien 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 flexionado bien flexionado bajando ahí el punto de gravedad importante porque la bola iba muy a los pies vámonos uy 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 si entra uy si entra que lástima que no haya entrado tío se nos ha quedado ahí en la red he querido buscar un poquito de angulico buena esa me entra va a subir no porque se le va así que guay venga va sacando ahí fuerte fuerte en haciendo toma ya toma por colega muchas gracias toda ayuda es bienvenida o sea las cosas como son a sacar cortadete cortadete ahí está ahí está esta vez un golpe bastante alto no profundo pero si alto en cuanto para que ojo para que pase la red y ahí apretando un poco para la volea porque sabía que lo tenía complicado y cuando alguien te sube la red yo lo que recomiendo no soy profesor ni nada vale soy bastante malo jugando pero yo creo que en cuanto a estrategia y demás creo que no se me da mal yo creo entonces cuando alguien lo veis se la he puesto se la he puesto muy suave al revés ahora por ejemplo en vez de haber pegado un pelotazo apuntando apuntando más o menos al revés y que he hecho pues la he liado un globo tío ya está vamos vamos pues se me complica con la tontería el tema que si alguien está en la red si no eres capaz de crear lo que vendría siendo un buenísima no llega buenísima si no eres capaz de crear un buen golpe un golpe potente a la red o sea al medio vale ya te vaya un poco más a la uff ni de coño ni de coño ahí me he comido las bolas lo ha hecho muy bien lo ha hecho muy bien pero bueno tenemos todavía una bola más y la vamos a reventar ostras chaval Pablo si no te me he ido al cuerpo tío he dudado entre la derecha el revés y no me he movido tío por tonto quería quería reventar la bola quería reventarla pero bueno que se lo va a hacer el caso que si alguien te sube a la red tío si no puedes hacer un globo o directamente no puedes hacer un buen passing pégale fuerte pégale duro y no te compliques o si no tienes tiempo para pensar o lo que sea buenísima buenísima pues no te compliques pegás un pelotazo hacia el centro apuntando más o menos al centro o quizás un poco más paralelo o lo que sea pero más o menos que pase la red ¿vale? pegás un buen pelotazo y ya está y que el nota la ponga vale me han dado un logro aprendiendo de ropes ropes que es cuerda o algo así ropes no ropes no en el torneo de final ojo chandigar chandigar ¿estamos en la india? ¿dónde estamos? no lo sé no sé dónde estamos no sé dónde estamos ¿vale? jugamos contra dandan 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 vale mejor a tres sets no lo vamos a poner también a un set aunque sea la final porque o sea por favor ¿vale? o sea tampoco vamos a alargar los partidos mucho esto esto puede ser positivo y negativo ¿no? por cierto tenemos que aumentar un poco la dificultad del juego me está pareciendo algo fácil ahora va y me revienta el tío este aunque quizás más que aumentar buenísima bien colocado bien colocado aunque más aunque más que dificultad o sea que poner la dificultad más compleja yo creo que podríamos cambiar los niveles de manquedad ¿no? o sea ponerlo en plan más simulador o en plan de que no se me autoposicione tan rápido que sea más lento el autoposicionamiento yo creo que eso podría estar bastante bien sobre todo el autoposicionamiento así para para comenzar buena buenos golpes ahí buscando el anculico como mola la verdad que la animación ha mejorado un montón ya lo dije en el anterior vídeo pero se nota es que se nota buen globo va a llegar es que mira el paralelo que me ha hecho ¿sabes? que suerte has tenido no se lo cree ni él no se lo cree ni él 30 iguales ojo cuidado ojo cuidado que van 30 iguales no puede ser eso deja de botar hombre por favor que me ponen nervioso toma esa toma esa vamos tranquilidad ese cortadete con efecto aquí angulamos un poquito no está nada mal va a tener que correr lo que no está escrito y se me fue he pensado aquí 10.000 veces he pensado contrapié no a la derecha no un cortado o sea una dejada no o sea al final fuera pero fuera pero pero mal no habré muy cuidado venga va 40 iguales importante aquí vamos 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 bien otra vez no me es que es que tengo un problema de colocación tío me pasa casi en todos los juegos en verdad pero porque no veo bien para dónde va a salir no pero yo creo que es un problema no de todos los juegos sino también interno porque en el en el tenis también me pasa bastante que no mido bien la distancia ¿sabes? y empate en cambio no me llega a pasar tanto buen globo buen globo buen globo buena dios increíble casi entra gente casi entra ese paralelo me la he jugado lo más vasto tío lo más vasto me la he jugado tampoco me quiero alejar mucho de la línea de fondo porque a ver los saques son menos de 100 kilómetros hora ¿sabes? o sea debería poder madre mía 5 5 minutacos de de primer set de primer set no de primer juego no sé hablar buenísima o sea buenísima ahora que no pienso si aparece el jugador un pelín bueno tampoco tanto un pelín de Nadal iba a decir pero lo he dicho buena buena buenísima buenísima vámonos logro de bloqueado perfecto otro más vámonos que se note que el juego es nuevo vale fuera ha intentado hay un pase ha visto que subía y bueno es lo que le tocaba vale uff y es que lástima está claro que tengo un jugador más alto bueno más alto me refiero a que que estuviera lo de correr a tope llegaba tío estaba clarísimo eso buenísimo ala chaval ala chaval he intentado o sea es lo que he intentado un una dejada ahí pero claro es que la dejada ahora mismo es un golpe algo complejo nada tío no llegamos no llegamos qué lástima qué lástima colega venga va fuera no pasa nada sacamos bien que entre que entre ahí es madre mía es típico saque mío ¿sabes? típico saque mío de la vida real se la echamos a él porque soy tonto pero mira la falta así que guay punto de rotura todavía que tenemos que salvar y vamos a salvarlo con decisión me ha acojonado ¿sabes? me ha acojonado muchísimo pero habéis visto que si subimos el contrario le entra estrés y eso míralo ahora está fallando ya porque está con la técnica con la estrategia que no sabe muy bien qué hacer ¿no? ¿buena? vámonos ya está pues ganador creía que lo perdía hemos ganado la final gente madre mía bono de auspiciador sí señor menos mal justito justito acabas de conseguir 50 dólares de donuts de donuts de donuts mira escuchad escuchad el click del ratón no se escucha prácticamente en fin jugadores entrenados sueldo semanal 66 dólares esto aumenta ahora un poco que bono por alcanzar objetivo 55 fijaos que el dinero ahora mismo está bastante lamentable pero bueno a ver qué quieres que te diga ¿no? calendario tal tal semana 5 estamos en el torneo de chártica tendremos que volver ¿no? aprovechando un momentín el torneo porque estamos en la semana 5 estamos exacto en India estamos en India ¿no? vale podemos quedarnos aquí directamente irnos a Suecia ¿no? ok o a lo mejor podemos irnos a Japón en pocas semanas porque lo tengo aquí lo de Japón mira aquí tenemos lo de España tenemos que ir a España pero también tenemos que ver lo de los grados porque el grado C yo creo que ya podríamos acceder ¿no? de hecho vamos a ver aquí un momentín el tema por ejemplo de Perú ¿qué pasaría si le doy aquí? no sé lo suficiente alto para entrar en la clasificación ok o sea vale pero quizás es porque todavía no me han contado ¿no? vamos a darle vale ahora sí me lo han contado ranking fijaos he subido más 208 y más 146 en el ranking de la carrera que es una brutalidad pero claro que me he llevado 30 puntos de carrera ¿no? puntos de ranking 30 o sea no está nada mal estamos hablando de estos niveles tan bajos ¿vale? ahora ¿desea volver al centro de entramiento? vamos a decir que no mira Pablo está esto un poquito un poquito puedo puedo seguir aquí como estudiando y tal parece es un poco falso creo yo pero bueno vamos a ir mejorando la condición y demás de hecho vamos a intentar hacer eso a tope por ejemplo la estrategia nos vamos con jogging un poco potencia es bien balanceado y ya estaría y vamos con la siguiente semana que por cierto estoy en este torneo pero pronto tendremos que viajar no semana 7 a ver me estoy poniendo un poco nervioso porque se supone que en la semana ¿qué semana era? en la semana 9 nos vamos a Japón exacto en la semana 9 nos vamos a Japón gente así que tenemos que esperar un poquito por cierto hablando de Japón y demás ahora ya sí que podríamos irnos a por ejemplo competir aquí ¿no? para entrar en la clasificación ostras chaval sigue sin poder ¿en serio? lo flipo ¿no? vale en cuanto a clasificaciones y demás podríamos ver el tema del ranking ¿no? ahora mismo estamos en el 191 de ranking edad 13 años flipalo ¿sabes? está aquí adelante Bornakorik que ojito también con él ¿no? Lunar por ahí abajo bueno 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 Karen Kasha ¿no? que estamos ya con gente interesante obviamente de nuestra misma edad prácticamente pero bueno vale pues venga vamos a darle vamos a seguir semana siguiente ¿quieres volver al centro? no esto lo estoy probando porque no estoy seguro ¿no? porque en el calendario Japón está en la semana número 9 justo aquí o sea que en la semana 8 ahora deberíamos irnos desplazarnos hacia Japón se supone fijaos Saitama ¿lo ves? ahora sí que nos vamos a Japón coste de viaje fijaos cuesta 600 dólares ¿por qué? porque lo tenemos cerquita ¿vale? estamos más cerca que de aquí a España por ejemplo de España a Japón ¿no? que sería más así que bueno lo hacemos obviamente el entrenador como no está con nosotros no se puede venir y ya está y empezamos mira que está Chum no sé qué es Martínez pero que Martínez ahora mismo no cae Sergio Martínez no sé quién es vale pues vamos a jugar contra Uter 178 y estamos jugando estamos ya dentro en la ronda 1 sí señor pues venga vamos a darle vamos a darle hemos crecido un poco me lo parece a mí 1,41 de altura ojo cuidado que poco a poco vamos creciendo las cosas como son y vamos a ello velocidad ya tenemos bastante más de velocidad fijaos 7,2 no está nada mal y luego tenemos experiencia aquí para ponernos experiencia cosa que no he hecho porque la experiencia se la puede poner uno en habilidades mentales así que bueno vamos a ello esto sigue siendo mejor de un set junior y una cosa que voy a hacer es que me voy a bajar esto y me lo voy a poner en normal ahí ya me la estoy jugando yo un poco pero bueno have un Uter este quién es 1,51 es sacador o sea que vale guay de bolea tiene nada así que bien vamos a por él vamos a ello vamos a ello vamos a ello sí señor he intentado poner la cámara por cierto para un 2.0 y todo el rollo pero por desgracia pues no sé muy bien por qué no me la detecta a lo mejor tendría que reiniciar el ordenador por cosas que he estado haciendo y tal pero bueno no he podido tampoco reiniciar el ordenador tenía unas cuantas cosas haciendo uff esa me ha entrado ajustadita buenísima esa brutal brutal vale bien bien siempre y cuando nosotros estemos bien colocados eso es fundamental y como digo yo en la vida real en el en el tenis uff no soy o sea soy bastante malo o al menos me considero bastante mal ese es típico saque mío de tenis el que acabo de hacer es que es horrible ¿sabes? buenísima 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 salto en tu cara vale esto va rápido gente venga fuera crack estamos jugando contra el ciento y pico pero es bastante malo tiene el saque ahí de de rodic vale vale bien tira la raqueta se desespera un poco me gusta como tiran así la raqueta porque no la recogen ¿sabes? uy eso ha sido casi línea pero bueno vamos a ello buena buenísima estamos gustando bastante bastante bien mejor de lo que me esperaba ya en el primer capítulo estaba aún mejor incluso o sea que bastante bastante guay vamos a ello bien ostras chaval como se me ha ido que lástima igual debería haber apretado un poquito más la pelota ahí vamos a tener más complicaciones claro por el porque como no uuuh buena buenísima ostras chaval vaya bestialidad de punto vaya menos mal que estábamos bien colocados hemos tenido tiempo para ir sobre todo yo he tenido tiempo para pensar un poco donde colocarla porque madre mía buena tenía que subir otra vez le ha pillado miedo a subir está claro le ha pillado un poquito de miedo a subir vamos a cambiar un poco le cambiamos los ritmos también ola un poco más alta contra los jugadores más más malos no pero hay gente que le cuesta mucho los cambios de ritmo o sea si tú le vas golpeando por ejemplo a mí las pelotas que van lenta me cuestan bastante trabajo golpearlas ¿sabes? en cambio las pelotas que van van rápido o no no demasiado rápido ¿vale? las que van fuertes y tal por ejemplo en pádel pues o en tenis incluso hasta también se me dan un poquito mejor así que bueno jugamos contra Bosnia contra Bosnia sí contra Darko Bojanovic así que venga vamos a ello madre mía madre mía estamos a tope a tope vamos a llegar bueno acabamos de llegar a cuartos pero creo que hay que ganar ¿no? para obtener cuidado que este saca mejor este saca mejor y coloca un poquito mejor madre mía la bola no sé si esa bola la ha querido poner ahí tan al fondo vale tapando huecos lo que cabe es que la pista al ser tan chiquititos la pista es muy grande madre mía vale fuera ok vamos a ello bien hemos llegado guay vale perfecto buenísima esa vale tenía ya el punto ganado tenía ya el punto ganado es que tío si yo supiera pone es que es complicado el tenis para mí es muy complicado hay muchos errores no forzados demasiados errores no forzados tío pero es que realmente los errores no forzados no es que no sean no forzados es que el problema es que tú eres malo ¿sabes? o no eres tan bueno pero es que para no hacer golpes forzados por lo general es complicado al menos para mí es complicado y y los torneos que he ido de tenis o los que he visto mejor dicho pues buenísimo el paralelo insistimos insistimos no estaba bien colocado del todo bueno no pasa nada no lo podemos no lo podíamos permitir ojo que sube uy ¿habéis visto la animación esa? ¿a tu casa? ¿a tu casa? vámonos para tu casa crack para tu casa vale bueno para tu casa todavía no cuidado que tenemos que ganar el saque ¿no? o sea no sé que estoy diciendo nos invertimos va a llegar vale estaba preparadísimo para golpear esa bola estaba preparadísimo la verdad las cosas como son mira como como cubro un poquito más el paralelo en esa circunstancia también depende de donde saquen si sacan más a la T está fallando todo está fallando todo tenemos aquí tres bolas de partido que ojo cuidado hacemos que subimos ¿no? y mira el paralelo que se ha jugado creyendo que íbamos a subir ahora sí que subimos toma te reviento buenísimo 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 hemos llegado a la semifinal estupendo jugamos contra Schneider alemán ¿Schneider es real? Felipe Schneider me suena un poco a lo mejor hemos jugado en el torneo creo que hemos jugado no, no, no igual hemos jugado anteriormente contra él no lo sé bueno tampoco tiene mucha velocidad por suerte así que venga vamos a ello nos abrimos un poco y vámonos que nos vamos sí señor fácil un poquito más alto se le nota tiene también la cara esta de la de la raqueta a mí es que me hace mucha gracia la raqueta con la cara ¿sabes? tengo tengo que tengo que buen golpe le ha salido ahí super limpio ¿eh? ¿habéis visto ese revés? super limpio ese revés de los que dan gustito cuando se hacen aquí sí ojo bueno la uff uff ¿habéis visto las animaciones que tiene el juego tío? o sea eso antes no estaba tío eso antes no estaba o al menos en la versión que hace seis meses creo que eso no estaba directamente buenísimo muy buena muy buena y no sé si la dificultad ha bajado un poco o es más fácil apuntar o yo que sé vale bien 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 venga va ¿eh? lo tenemos tengo como el que sube pero no sube buenísimo ahí aunque sea surdo buscando el el contrapié y bastante bien sí señor pues de momento estamos ganando todos los partidos bastante bien creo que habrá que aumentar la dificultad ¿no? a ver es que me da miedo es que abro muy rápido ¿sabes? porque es que luego nos tocan algún jugador que tenga unos parámetros mejores ¿sabes? porque ahora mismo estamos jugando con gente muy muy parecida a nosotros pero es lo típico que hacen si hicieran ese golpe y que acaban de hacer ahora si lo hicieran todo el rato es que no pillaríamos ni una no tenemos velocidad en las patas somos demasiado pequeños buena buen globo dentro que cabe hola chaval me he jugado a hacer un golpe ahí potente pero claro que va buena 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 le voy a aplaudir un poco que me da tiempo lo ha hecho bien ¿lo ves? es que es más grande y abarca mejor la pista ¿sabes? sí, sí pues pilla esa crack bien que suba ahí está ahí está con la inercia del cuerpo madre mía es como que si vas hacia la pelota es como que golpeas más fuerte también ¿no? no sé si eso es real o es simplemente una ilusión por parte mía que yo alguna vez espejo de eso ¿no? de que el juego me transmite cosas que al final realmente no tiene eso me pasa alguna vez con el toe a ver yo también soy mucho de inventarme cosas ¿no? en plan pues ojo cuidado que subo se cree que voy a subir se va a jugar ¿lo ves? se va a jugar paralelo se va a jugar un cruzado porque cree que subo ¿no? eso yo también lo hago mucho ahora sí que subimos vámonos buen golpe sí señor a 98 kilómetros hora el ganador por cierto nada mal muy bien pues pasamos al siguiente a la final contra Saitama me cago en todo ah no Saitama ah no esto es Saitama perdón contra Chun pero que Chun no este es coreano el otro Chun era de Sejong Chun no te conozco niña venga el otro Chun es japonés ¿no? ¿por qué estamos aquí? me gustaría irme aquí ¿no? a esta parte bien perfecto uy vamos a ello ahí está ¿qué tenemos aquí? el tío este tenemos a este bueno este es más veloz es alto 1.70 que no está nada mal esto sigue estando un set bueno vamos a ello yo que sé vamos a ello de momento vale la primera para mí nos alegramos hay que celebrar todos juntos lo celebramos mentalidad a tope voy muy rojo no sé por qué me han entrado ganas esa le ha costado eso era una dejada realmente lo que pasa que no no la he hecho y al final ha salido un poco globo todo vale bien quería que iba a subir por un momento buena a ver si hago una dejada o algo sí ahora increíble como he podido habéis visto como me la hecha por ella esas animaciones están muy bien o sea a ver son cutres ¿no? porque pero aún así están muy pero que muy bien vámonos me ha entrado habéis visto que mierda dejada porque tenemos que mejorarla todavía fuera vale este ojo cuidado con chun ojo cuidado porque él no te la pasa buenísima oh oh fuera 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 no no porque vas fuera clarísima hay mucha altura bien 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 no hemos rematado bien del todo uy el saque ese saque iba con maldad gente ese saque iba con bastante maldad tenemos que mejorar el saque como sea buena adiós Pablo otra dejada que intento hacer tío la quería hacer de revés pero no me he colocado y al final pasa lo que pasa uff vaya saque malo voy intentando buscar el pasillo pero buena esa buena esa bien no llega si llega ojo buenísimo ahí no había tutía ahí no había tutía gente aunque me he puesto bastante nervioso son las típicas por las que fallo amigo vale buscando el revés angulamos un poquito y apretamos ahí sí señor me llegaban unos creo que estoy jugando bastante bien en las cosas como son me voy a tener que poner la dificultad un poquito más elevada del contrario me refiero menos mal que la red no la ha metido menos mal bien uff como he podido el contrapié ahí que mamón que mamón mira que estaba pendiente estaba muy super pendiente el público se alegra ahí al tope que eso también mola iba a reventar esa bola te la iba a reventar a mí te la iba a reventar y de hecho igual te reviento esta también porque estoy muy loco pablo tranquilo ¿sabes? o sea toma oh y la que he fallado esa sí que da un gusto cuando cuando voleas así de esa forma tío qué lástima un corto bien buenísima no llegas si llegas que mamón buenísima otra vez ahí angulando el remate dirigiéndolo un poquito y ya está venga va un punto y ganamos bien vale guay hemos ganado hay que buscar siempre la bola hay que ir a por la bola aunque creas que va afuera vale pues ojo cuidado que hemos ganado o sea estamos imparables acabamos de ganar nuestro segundo torneo poco se comenta aquí de eso ¿no? o sea pero bueno estamos locos estamos locos tenemos que aumentar la dificultad eso es lo que significa vale el siguiente torneo podría ser por podría ser 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 polvo de ladrillo no me gusta lo siento lo siento México vamos a jugar en carpeta techada que sería indoor ¿no? pero sería ¿cómo sería? no sé Moldavia Moldavia técnicamente técnicamente vamos a jugar mejor en España ¿no? sí vamos a jugar en España tío venga va sí vamos a jugar en España y así jugamos también es que claro a ver tu ranking probablemente no sea alto para entrar en el cuadro principal directamente entonces tenga la clasificación ¿en serio tío? todavía estamos en grado D es que no sé muy bien cómo va esto pero deberían dejarnos ya la verdad que los viajes van a ser muy locos los viajes van a ser muy locos pero mira me da igual vamos a ir a la siguiente semana y nos relajamos ¿vale? y vemos qué pasa aquí vamos a hacer aquí por la mañana ¿qué podemos hacer? vale por la mañana vamos a entrenar un poquito vamos a hacer venga sí ¿por qué? ok vamos a hacer un poquito más estupendo aquí vamos a jugar vale yo lo veo bien yo lo veo bien a ver cómo mejoramos esto ¿no? pasamos a la siguiente semana que me había equivocado y subimos un montón en el ranking 66 ranking en carrera tal o sea que bastante bien otros 30 puntos en carrera ¿no? ¿cómo va esto? no lo entiendo ok volvemos al centro pero sí vamos a volver esta vez a Andorra una españita es Andorra pero bueno el siguiente viaje será bastante más económico ¿no? porque de Andorra a España igual podemos ir en bici ¿vale? pues ya estaría más o menos esto vamos mejorando todo un poquito así que bueno 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 vamos ahora es el momento porque mirad el revés y tal como está así que vamos a intentar buscar un poquito lo que viene siendo la derecha pero vamos a buscar un poco más el poder de la derecha y así ¿vale? ok y el revés va a ser lo mismo vamos a irnos al revés y lo mismo ahí está vale ok vale hasta la semana 15 Vinaros Vinaros es la semana 15 y si vamos a verla es Vinaros Vinaros eso es donde está historial de campeones no me interesa ahora no sé dónde está pero bueno lo que sí que quiero saber ahora es el tema de la de las clasificaciones y tal porque España va a ser el último torneo que vaya a jugar creo luego nos vamos a ir a Luxemburgo tengas que jugar la clasificación ¿veis? ya podemos jugar la clasificación mira a España que le den tan cual sabe a España que le den un poco ahora mismo porque me interesa intentar ahora pillar un poco algún grado superior ¿no? en este caso a ver si podemos volver a yo que sé jugar en algún sitio de por aquí por ejemplo Corea del Sur tu ranking probablemente no sea lo suficientemente alto para entrar en la clasificación vamos a darle a Oak por si acaso pero vamos que ya digo yo que no va a poder ¿no? entiendo y grado C pues mira todo esto son de grado C podemos ir a es que tío iría a Guatemala ¿sabes? lo que pasa que el polvo de ladrillos que es un es algo que no no he jugado nunca así que nos vamos a ir a la semana 16 y vamos a irnos a Estados Unidos está tela de lejos pero es que es que están todas muy lejos una de otra ¿sabes? ese es el problema vale vamos a jugar en Estados Unidos ok y luego en Fiji que a ver está lejos pero si te vas por la izquierda estará más cerca ¿no? entiendo así que bueno vamos a jugar esa también y vamos a ver qué pasa no yo creo que sí yo creo que puede molar yo creo que puede molar venga vamos a ello vamos a pasar a la siguiente semana que queda ya un poquito ahí está 5,4 y 5,4 ¿esto qué es? ah vale esto es lo que nos indica aquí ¿no? potencia y tal vale pasamos la siguiente semana y pasamos de 5,4 a 6,4 nada mal vamos ahora a poner esto equilibrado bueno de hecho puedo poner esto directamente ahí está balanceado y balanceado fíjate que bien y esto en vez de power vamos a poner consistencia no vamos a poner vamos a poner power más tirando a power también vale me gusta me gusta pues venga pasamos a la siguiente semana en cuanto a velocidad y tal pues va bajando como veis ha pasado el 8,1 al 8 porque obviamente no está un fan del fútbol ni nada pero es que quiero potenciar un poco más la derecha y todo el rollo porque al final correr pues más o menos nos mantenemos ¿no? otro viaje de 1,300 o sea estamos con unos ingresos bastante en la mente pero ¿qué se le va a hacer? vamos a pasar a Ginchion así que venga a tomar por culo que nos vamos ok y el cuadro principal porque ya estamos en el cuadro principal o sea es que no estoy entendiendo la misma nada porque estamos en el cuadro principal y no en el no me estoy enterando de nada ¿dónde estamos nosotros? aquí arriba vale 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 pues venga vamos a jugar mejor o sea yo me alegro vamos a ganar otro torneo creo yo de hecho voy a poner la dificultad un poquito más alta ojo posibilidad de lesiones posibilidad de lesión es que esto no sé vale 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 vamos a poner tres entonces vale esto es un problema aquí se puede descansar ¿no? es esto rest y rest vamos a descansar ¿no? es descansar o es restar lo mejor es restar es que no sé lo que es rest la verdad pero bueno vamos a darle yo que sé vale vamos a ver cómo estamos posibilidad de lesión vale está más bajo ha bajado ha bajado esto y la forma es que claro fíjate la forma en corto plazo tío Pablo se te ha ido la olla está sobre entrenando al pringado este y no puede ser eso porque vamos a correr menos y todo el rollo y sobre todo como nos lesionemos ojo cuida como nos lesionemos solo digo eso venga vamos a ello anda ojo cuida como nos lesionemos porque luego vamos a estar unas cuantas semanas teniendo que vale no le he subido la dificultad me alegro porque si me está haciendo esto y yo que me revienta las bolas vale hay que ser paciente y que falle el otro vale cuando un jugador es bueno más bueno que tú y yo tienes que intentar que falle y yo vale a la derecha no Pablo a la derecha no a la derecha no bien no Pablo no falles iba a hacerle se la iba a tirar a la derecha pero luego cambió de opinión diciendo no a la derecha no Pablo a la derecha no buen saque buena que mamón buen globo eh buenísima también oh ahí me revienta vale os estáis dando cuenta no sé si estamos en un torneo de tipo C porque o tipo B no tipo C no no lo sé estoy ahora aturdido de la paliza me está pegando vale bien fuera fuera perfecto vale el primer punto este ya es un partido complejo hay que estar super centrados está ahí el no tan super saiyan 3 oscuro oscuro porque es un poco negro ¿no? vamos bien 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 tenemos que romperle como sea más que nada porque si no perdemos y aún así buena está complicadeta está complicadeta al partido esto bueno mal que no entraba esa me la comía esa me la comía porque ha tirado a 106 kilómetros hora o sea buena esa vamos vamos a que subas vale ojo cuidado aquí buena uff y yo esa derecha es muy buena esa derecha es demasiado buena o sea hay que jugarla al revés sí o sí estamos en el tiebreak así que aquí buena oh buena buena también uff aguantando en al máximo no me ha salido muy joder muere vamos vamos joder mía tío madre mía para mí que no lo ganaba o sea creía que me iba a reventar menos mal que no me está reventando en volea pero y yo esto es muy complicado vamos a hacer una cosa que es subir fuera 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 vamos quería haberle jugado más paralelo era mi objetivo mi estrategia era jugarle más paralelo y cubrir mejor el centro vámonos se ha puesto nervioso y yo que si ganamos a este es muy clave gente ganar a este tío ahí al revés quería que subía seguimos al revés porque es que el nota tranquilo el nota nos liquida no se invierte vale eso es bueno seguimos ahí al revés y cuando lo veamos boom vámonos 4-1 nada mal nada mal saca el ahora vamos a ello con que le gane uno de sus servicios yo ya me conformo más o menos no que cojones no hay que ser conformistas bien mal vámonos tenía que haber dejado que botara o algo nos aplaude ahí ese globo último ha sido bastante mejor tenemos que hacer globos agresivos por cierto uff que buena saque vaya que cagada chaval que cagada vaya cagada chaval que ha hecho ahí vaya cagada que ha hecho ahí menos mal que no ha entrado porque creía que entraba ¿sabes? creía que entraba y se me han abierto los ojos de una forma vale jugamos contra f dan el nota vamos a ver un momentín quien era este tío porque porque es que claro es que como se notaba gente como se maldita se notaba el tío este 90 17 años pero fijaos lo que tenía ¿sabes? fijaos lo que tenía y le hemos ganado a este tío le hemos maldita 20 ganado increíble pues venga va a estar colega ¿qué quieres que te diga? el nota era el 185 aún así poder con las cualidades que tiene para mí podría ser el 30 y pico el 80 o algo así no tal no como fijaos las estadísticas que tienen aquí la gente va a ser otro partido complicado va a ser otro partido complicado ok bueno nosotros seguimos creciendo 1,43 metimos 37 kilos que pesamos pero bueno ahí vamos poco a poco seguimos descansando creo posibilidad de lesión pues descansamos bien se supone que hemos descansado hecho y aquí vemos sí que hemos descansado un poco se ve un poquito la forma que está algo mejor pero aún así jugamos contra este tío este tío como es jugando es variado vale la volea tiene una volea de drive bastante mala consistencia de drive es también bastante peor aunque la potencia es mayor y la precisión también es menor o sea que si se la echamos más a la derecha a su derecha mejor es diestro ¿no? lo entendemos por aquí diestro exacto superficies ok velocidad dentro que cabe bien y potencia de servicio y demás bueno ahí está posicionamiento ok 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 creo que podemos ganarle más fácilmente que el otro madre mía el partido que hemos tenido antes que telita eh buena ahí a ver yo también se la voy a echar al revés las cosas como son buen ángulo y fuera vale tenemos un pedazo de cabeza eh para el cuerpecito que tenemos la verdad las cosas como son y puede sacar así mal hombre vamos uff fuera fuera que quita bien error de volea genial es que te has ido muy al paralelo amigo te has ido muy a nuestra derecha y claro pasa lo que pasa y tú en volea y golpeando tu derecha es peor así que eso con los análisis podemos jugar enfrentarnos un poquito paralelos toma paralelo oh 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 mira pues al revés no me lo creo vamos a aplaudirle por supuesto o sea lo ha hecho increíble lo ha hecho increíble eso sí a nosotros nos toca imagínate que estamos jugando contra Nadal o sea nos hubiese reventado un pelotazo vale quien dice Nadal dice cualquier top venga a tomar por culo la bola ok ok a cagar se ha ido la bola vale fuera segundo saque vamos a ello lástima 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 de ese golpe espero como digo que se escuche bastante bien que por cierto los vídeos vale fuera otra vez la está liando el compi saque 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 y yo si vas a jugar competición no puedes hacer muchas dobles faltas es lo único que digo y si las haces ya sabes que tienes que mejorar el saque no mejorarlo en cuanto a a tener más calidad de saque sino a que te entren las bolas no a sacar mejor sino a sacar y que entre ¿sabéis? al menos tener un o sea tener un segundo seguro wow increíble no me lo esperaba tener un segundo o sea que que te suele entrar siempre eso es aunque aunque se la ponga muy fácil al rival ¿sabes? eso hace eso da mucha tranquilidad muchísima buena bien angulado mal me he pasado abriendo mucho tampoco quería ajustar mucho toma esa toma esa píllala vale pues siguiente contra chao 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 vale pues vamos a ello por cierto estoy sin creerme metido ahí está y aquí estamos todavía con el tema de adhesión y demás pero de momento tranquilos que estamos jugamos contra este tío que tiene bastante más potencia está todo muchísimo mejor es chino y es boleador oh mamá vale altura 1.80 contra este tío vamos a tener muchos problemas ya tengo que hacer yo buenos globos sobre todo agresivos no he visto porque soy tonto si es mejor de derecha o de previo creo que era igual más o menos creo que la derecha tenía un poquito mejor la verdad bien vamos vámonos vámonos porque mi bola ha sido muy justa dios que buena que bien estamos jugando lento con poca fuerza pero suficiente ¿no? como veis vámonos tontocrati siempre son bienvenidos lo celebramos igualmente ya está intimidamos un poco con la subida también que no se lo espera y además así practicamos y calentamos un poco más que no nos hemos movido mucho vale es lógico que suba ahora así que vamos a ver a donde ponemos la bola doble falta eso nos ayuda un montón este puede ser un partido muy fácil al menos se está dando de momento otra vez iba a subir pero ojo cuidado si podemos angular bien o meter una así pero no ha subido claro te quitas guay bien 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 30 nada o sea nada 30 vale pablo el globo cojones pablo el globo cojones que además has visto que las lealas tenía bien el chaval o sea al menos si no si no eres capaz de apretar la bola y tal en paralelo dentro que cabe va a subir no si que mamón que mamón tenía que haber esperado un poco más a que terminara de subir a la red tío no había terminado de subir y por tanto ha llegado tío ha llegado más o menos cómodo también te digo que donde la ha puesto dije que era que iba a ser complicado no lo estaba apareciendo al principio porque hemos hecho 6 puntos muy rápido pero es que ahora ahora él nos ha hecho 3 puntos ahí por la cara ¿sabes? buena ¿cómo has podido pablo? bien buena también buena esa va más profunda la he tenido que controlar porque si no ese globo va estupendo no y llega vámonos 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 40 iguales y antes pude meter 2 puntos fácil bueno fácil toma toma ese toma ese punto toma ese para que subas vamos a hacerle ahora un angulaco chaval que lo va a flipar voy a abrirme un poco para poder pillar la derecha que mamón seguimos no tío que fallo que lástima tío que lástima vamos a intentar otra vez el paralelo que antes sí a ver cómo lo intento menos mal el efecto hemos metido ahí efecto a la bola y no no lo has ido a controlar las cosas que me invento porque estoy loco buenísima buenísima increíble passing increíble me la he jugado completamente las cosas como son esa bola tenía que haberla o sea la he apretado y bien hecho que estaba porque si no la apretaba y no iba tan rápido como ha ido que aún así ha ido más o menos lenta el nota la hubiese alcanzado el tema de las velocidades ahí es importante ojo cuidado que estamos con la semifinal jugamos contra otro indio el cual se llama sur es kumar kumar es un nombre muy indio kumar o terminado en un kumar creo vale y el tío este como es bueno aquí lo vemos no la volea tampoco es la gran cosa aún así está bastante bien sobre todo el smash así que importante para poder hacerle globos el nota es defensor con lo cual subir igual no sube pero igual como no tiene mucha precisión de derecha porque fijaos el revés la precisión que tiene el locuelo y la velocidad también tiene velocidad 1.73 o sea se posiciona también súper bien este también puede ser complicado vamos a ver qué tal está pero sobre todo si subimos igual deberíamos subir y echársela más al drive así que importante ok venga pues vamos a la siguiente fijaos que la forma a corto plazo va mejorando la posibilidad de elección van bajando un poco por el tema del descanso fijaos así que bueno guay vamos a por él venga va no sé en qué torneo estoy si es tipo C o tipo B o tipo D como veis en notas me pillaba ahí un poquito el contrapié gente no sé si hubiese llegado cómodo o no creo que no al menos cómodo no saca más fuerte se nota un montón y ahora que veo también la velocidad del saque son 128 se nota un montón te tienes que ir para atrás porque si no te la puede reventar vale aquí debería haber subido he buscado ahí el contrapié pero no lo encontraba ahí esa bola más profunda para que no llegue super bien increíble muy bien jugado Pablo bueno muy bien tampoco porque deberías haber subido antes pero tenía miedo vale a ver que hago a ver que hago porque no sé qué hacer no quiero tampoco jugarle mucho al revés por eso porque el revés como es es como es como mejor bien tapamos suavemente bobleamos suavemente se me va la olla vale un nada 40 es genial la verdad vale a ver si podemos ponerle una más difícil bien buscamos contrapié pero no lo encontramos insistimos muy buena derecha he subido fatal no he subido en el mejor momento vale menos mal que el nota no sube wow que apretarla pero error error no forzado amigo error no forzado y en unos momentos como iba el marcador no era plan de jugarse amigo bien 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 tenemos el 15 contrapié buscamos cuidado con el que coraje que coraje mira que no busca tampoco mucho el el pasillo la verdad y aún así se nos ha ido porque íbamos en carrera es complicado el golpe tenemos unos atributos muy malos que quiero hacer hincapié en eso vale o sea buena buen paralelo vale tranquilidad tranquilidad fijaos como hemos hecho que la bola sea lentita igual que aquí eso sí se la damos al rival ah que malo ah se me ha ido la hora bueno no pasa nada tampoco hay que poner las bolas tan a juego buen gol uff uff buen golpe también buenísimo madre mía como estamos golpeando lo invertimos de revés porque estamos locos yo me invierto mucho en revés sobre todo en padel me viene una bajada de pared y yo me invierto o sea estoy de derecha para la bajada de pared pero yo me invierto al revés ¿sabes? o sea porque estoy loco pero también depende de lo que quiera hacer que buena tío no me esperaba ese paralelo no me lo esperaba tan tan paralelo no por eso no lo había cubierto tanto tío complicado pero bueno también es verdad que con su revés tenía mucha precisión no tanto con la derecha tenemos el 1-0 así que importante aquí y va a ser una dejada luego y mejor no hacerla cago en todo lo que hable ojo que podemos quedar eliminados o sea las cosas como son apretamos ahí la bola bien muy buena muy buena tío tiene un buen revés ay señor tiene un buen revés el tío este no me lo creo menos mal que ido a por la bola que buena tío que buena dios nos está liquidando nos está liquidando colega venga va y yo ojo de madre mía vaya líneas que está haciendo el colegui 1 a 4 1 a 4 1 a 4 esto vale y se lo doy al revés porque bueno menos mal que me ha entrado bien insistimos buena aquí vamos a tener que pelotear bien vale buena tranquilidad ya buenísima ya apuntaremos paciencia ahí está buen ángulo intentamos intentamos pillar el contrapié no lo hemos conseguido pero sí de error un poquete un poco buscado 34 golpes en el rally o sea una maldita locura pero es que no queda otra ahí está búscala eso no lo podíamos haber fallado tío eso no se podía haber fallado eso me pasa por bacileta ¿sabes? y si no subo es que va a ser complicado ¿sabes? pero ¿cómo subir? tío si es que me pega fuerte vale bien 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 al menos yo que sé le hacemos errar un poco pero es complicado es complicadito esto las cosas como son o sea que el nota mete dos puntos y gana esa la ha tenido a huevo para esa se la he puesto a huevo fallo mío o sea fallo completamente mío fallo completamente suyo el subnormal pero es hemos igualado vamos a buscar el ángulo del averno no está mal vamos vamos ha llegado forzado tío ha llegado algo forzado hemos abierto bien hemos abierto bien el saque ese es típico saque mío cuando entra de hecho es más angulado todavía buena dios buena digo y el otro que vaya derecha que se ha que se ha sacado ahí iba a decir de la manga pero más bien de uff cuidado cuidado madre bien tenemos un punto para ganar ¿eh? ¿qué hacemos aquí? ¿qué hacemos aquí? ¿a quién se le ocurre subnormal? ¿a quién se le ocurre? joder ¿a quién se le ocurre? Pablo que eres tonto sacarle al Revenis ¿a quién se le ocurre? tío una doble falta por favor por la tontería que he hecho yo bien bien buenísima va, ¿eh? va buena qué mamón vamos vamos tenemos que ganar este punto sí o sí porque vamos a tener un saque complicado porque va a ser el saque de la ventaja y ese saque para mí es más complicado que el saque de iguales así que mmm contra pie joder que mal vale buena buena buenísima bien aguantada vale buenísima esa estamos dándole de derecha todo el rato tío pero es que claro se la paso al revés y me da miedo vamos como ha sido el rally este ha sido larguísimo bueno búscala ahora sí qué mamón búscala de nuevo ahí está y Dios lo he desbloqueado sí señor esto no está hecho todavía o algo así no lo sé mmm gran partido ha pasado la siguiente ronda final para mí esto ha sido la final anticipada juego la final contra quien juego la final la juego contra JT Kim coreano no sé quién es ok vamos a ver quién es el tío este bueno vemos que el tío no está mal me cago en su prima vale el tío no está nada mal tiene velocidad no tiene tanto reflejo o sea que quizás en bolea aunque sea bueno igual no tiene tantos reflejos y golpeos rápido y potente hacia él por otra parte el smash también está bien la devolución nos va a reventar el tío este nos va a reventar qué hacemos qué hacemos con Raid jugamos un poquito más largo el partido mejor de 2 set ok no un set vamos a dejarlo todavía un set 1 87 o sea para pasar a esto y el nota que es sacador potencia de servicio bueno tengo miedo las cosas como son pero vamos allá alcance devolución es que encima se mueve bien dentro que cabe no es tan rápido como los otros por ejemplo pero es que el drive ojo cuidado no sé es igual de bueno en todo es igual de bueno en todo tío vale errores no forza a buscar los errores no forza por parte de aquí pero claro si se la ponemos muy a huevo igual nos puede reventar reveja dos manos llegamos nada tío es que nos revienta o sea veis a qué velocidad ha ido a 119 de velocidad ¿sabes? es que cuando la puedes reventar un poco y se la estamos poniendo todo el rato para que la revienta punto le das al recoge pelota compañero si le das al recoge pelota te echa del partido estaría bien eso guay venga 40 bien buscando ángulos todo el rato se la está jugando todas o sea ¿qué pasa? no ha calentado bien está clarísimo que no ha calentado bien para nada vale estoy haciendo golpes más cercanos a la red buena esa muy buena esa de hecho tío ¿qué has hecho? me he liado de botones me he liado y no lo habéis escuchado porque tengo el sonido suprimido ese quería angularla y me he equivocado de botón y he juntado el botón plano y el botón fuerte ¿sabes? buena esa bien vale 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 ahora sí vámonos se le ha quedado en la red vámonos se le ha quedado en la red 15 iguales podría haber sido ya un nada 30 ¿sabes? por la tontería mía que he hecho vaya ángulo que acabo de conseguir uff el nota es que golpea bastante fuerte golpea 90 yo creo que es un golpe suyo normal que el golpe suyo fuerte creo que va a 120 o por ahí o sea que hay que tener cuidadín uff que floquito bien mejor uff el efecto no sube va a subir ahora ¿no? vale bien se nota se nota eh se nota las rotaciones que me llevan nota buena esa que mamone esa mejor ¿sabes? me cago en todo me cago en todo uff vale cuidado que ahí se las revienta bien 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 yo creo que hay que ponérsela fácil se parece a al amigo ángel se las pone fácil y la reviente y la falla ahí por la cara de gratis ¿sabes? contrapié ay no se me ha quedado coraje que coraje venga va vale 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 el karma el karma ¿o qué? buena mejor peor vamos ojo cuidado que tenemos punto de campeonato buena esa buena esa eh vámonos creía que el paralelo me salía ya ¿sabes? mira la copa tío igualito es que se ve una maldita copa ¿sabes? estamos en un juego independiente y se ve la maldita copa una música diferente unos aplausos y tal y luego te vas al tenis world tour 2 y no te dan una mierda te dicen acá no sí pero te dan se ve una copa al menos no o te vas al virtua tenis 4 por ejemplo o al 3 o lo que sea y te dan la misma copa todo el rato ¿sabes? o sea son detallitos a ver que el virtua tenis es un pedazo de juego ¿no? las cosas como son arcade pero eso da igual es un pedazo de juego está bien hecho al menos vale pues hemos aumentado muchísimo más ranking en la carrera 17 ranking 50 bastante bastante bien ok decías ir no no vamos a irnos y vamos a ver el calendario un momentín vamos a ver que el calendario nosotros estamos en la semana 15 estamos en la semana 15 pero tenemos ya el siguiente partido en la semana 16 que es tipo C y mi pregunta es podemos ya jugar el tipo A o el tipo B es que deberíamos jugar el A ¿no? incluso los gran slum es que de hecho podríamos jugar como que semana estamos en la 15 ¿no? aquí está el open de vale pues hay que ir a él hay que ir a él de hecho de hecho vamos a olvidarnos vamos a olvidarnos de 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 algunos torneos ¿sí? hemos ganado entonces aquí hemos ganado en Corea del Sur que es tipo es que es tipo B es que es tipo B normal que nos hayan tocado gente mucho más buena normal vale pues vamos a estás seguro que quieres cancelar tu participación en el torneo la verdad es que sí una multa de cero vale tampoco tenemos mucha multa ¿no? vale el torneo este en Fiji también lo voy a quitar ok una multa de cero estupendo y ahora lo que vamos a hacer es buscar el grado A doble A ¿sabes? pues nos vamos a buscar otro grado B el grado doble A ¿sabes? en Italia vamos a poner pero es que es polvo de ladrillo tío el polvo de ladrillo nos va a reventar os lo digo en serio vamos a buscar entonces el el one usa sí sí aunque es que a ver también es verdad que tenemos que jugar no, no, no tenemos que jugar más polvo de ladrillo las cosas como son ¿sabes? o sea vamos a jugar el doble a este y vamos a jugar también además de Italia deberíamos descansar a Francia directamente y ya no vamos a jugar ninguno más así que vamos a descansar esto y nos vamos a volver nos vamos a volver a casa y ya está vamos a descansar y punto me debería haber vuelto pero bueno en fin podemos descansar de nuevo así que de nada nos vamos sí ok desde a Carson porque como que a Carson ¿cómo? esto ¿hola? ¿hola? porque que tenía aquí un partido para jugar ¿qué me estás con el timer? no me lo creo forma corto plazo esto ya está bastante mejor tenemos la experiencia la experiencia esta puede bajar pero bueno vamos a ver vamos a poner aquí la derecha aquí ok aquí el revés vamos a darle potencia hecho vamos a buscar el tema del power y aquí vamos a cambiar a práctica ok y aquí a pulpit ahí está y ok jugamos contra aquí eran Michulka vale lo que no sé es dónde cojones estamos tío jugando ¿sabes? Estados Unidos al final me fui a Estados Unidos porque no lo he quitado el que he quitado ha sido el de Fiji bueno vamos a intentar ganarlo sería increíble ¿no? si pudiéramos ganarlo que pasa que no quería no quería ya más jugar venga Pablo siéntate pista rápida aquí podemos ver un poco la diferencia entre la pista rápida bonita es en Nueva York buena me pilla el contra aquí igual perdemos en primera también te digo no porque no os quiera yo ganar sino porque me está reventando ahora mismo ¿sabes? buenísima hace un golpe suave para que entrase simplemente Michulka pero tío es que Michulka compañero que me estás contadiendo Michulka ¿sabes? ¿dónde está eso? o sea ¿quién eres? no digo ¿de dónde eres? Michulka venga pues tenemos el 30 iguales o sea Michulka o Michulco bastante bien vámonos Pablo Pablo ponte de derecha joder esa era super fácil bueno bueno bien vámonos podemos perder el primero vale mejor colocado ahora pero así me ha entrado esa me ha entrado esa pero un poquito perdón porque no entra de otra pero bien pero muy bien oh uff el spin madre mía el spin ahí te han lesionado no jorobes me he lesionado me retiro por lesión me retiro por lesión vamos al centro ya tío lo ves como no tenía que haber jugado mi cabón suprima es que es lo que quería descansar ahora madre mía 71% lesionado 88 días que me voy a perder lo que era en el lane y demás no creo o sea hola vamos a descansar rest es como descansar completamente se me van a bajar las habilidades y todo bueno como soy un chavalín pero tampoco se me van a bajar mucho espero velocidad 7,9 potencia 7 potencia de revés 14 vale menos uno menos uno no pasa nada al menos lo hemos intentado y aquí como estamos estamos en la no jodas nos perdemos todos nos perdemos todo tío mira todo lo que nos perdemos Pablo 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 a ver estamos literalmente estamos nosotros aquí no en la 17 si creo que estamos en la 17 ronda 1 esta es la que no he quitado tío seré inútil seré inútil tío vale si descansamos al completo igual la lesión se puede curar más rápido no lo sé con seguridad la verdad no lo sé tenemos mucha experiencia vale vamos a ver claro eficiencia entrenamiento bajado es que estoy lesionado 84 días en serio vamos a pasar la siguiente semana tu contrato ha finalizado con Malveret ok 77 días vale algo algo auspiciador tenemos a otro aquí Malveret se desconoce el mismo pero ya me tiene duración contrato tres meses vamos a esperar de momento porque estoy lesionado no vamos a estar ahí en tiempo porque si vale va bajando claro es que va bajando esto de 6 en 6 porque son las semanas me cago en su prima tío Italia Open sabes Italia Open en la semana 21 que no da que no da me cago en su prima que no da que no da esto tío que no da esto que no puedo jugar tío que no puedo jugar colega a ver es que estoy o sea es que aquí al menos voy a intentar aprovechar las cosas no practicar el partido pero si estoy lesionado como voy a poder jugar no entiendo y fútbol yo que sé qué porquería tío no puedes entrar porque estás lesionado pringado tonto que eres tonto vaya tela vale último día último día de la tontería vamos a ver ante el calendario a ver si podemos jugar algún otro torneo o algo pero vaya gilipollez estados unidos espérate que a lo mejor ahora después de tanto tiempo a lo mejor hemos perdido el posicionamiento y no podemos jugar en el gran slam sabes imagínatelo no tenemos ningún partido antes también te digo deberíamos intentar jugar un partido antes un B o algo para el tema del ranking porque a ver cómo estamos en el ranking ahora mismo estamos en el 71 que no está nada mal sistema de entrada carrera de campeones 52 no está mal no está nada mal hemos bajado seguimos bajando de posiciones y tal pero bueno estamos ahí la cosa como es vale entonces vamos a intentar probarnos antes claro probarnos antes pero donde sería aquí sería en el college park pues vamos a intentarlo vamos a jugar este cemento azul y verde para intentar claro pero es complicado vamos a vamos a hacerlo de todas formas y luego el siguiente sería este ok a ver si hay suerte y todo todo el rollo vamos a ver qué pasa aquí venga va a ver qué pasa lesionado seis días vale pero esto va a terminar ya lo de rest lo de cansar creo no sé no sé por qué lo he puesto eso ya ya basta vamos a vamos a entrenar la derecha y el revés por supuesto y vamos aquí a a jugar para el fútbol o algo vale ya estamos bien posibilidad de lesión baja muy baja cero así que vamos a ello vamos a entrenar ahora sí que sí y ya nos van subiendo las cosas otra vez no la fuerza podríamos entrenar la fuerza también a ver bodybuilding esto estaría muy bien potencia por ejemplo vamos a balancear ahí está y potencia vale nos vamos a con el spa md el entrenador podría venirse con nosotros es que si se viene con nosotros es el doble tío pero se va a venir salos porque no lo vamos a ahorrar luego o no taylor fritz que me estás contando que hace aquí taylor fritz claro claro taylor fritz mira finales clasificación ronda 1 final cuartos cuartos ronda 2 vamos a pillar desde cuando es rubio no lo sé 13 años 13 años unos 62 sabes o sea es peor que no bueno es peor podemos ganarle creo nos hemos enfrentado contra gente mejor no tenemos no tenemos rival no te somos somos un dextoluki ah que somos el segundo ahora ahora me doy cuenta si el segundo pero con las habilidades de una comadreja sabes bueno bien mucho mejor esto ahora vamos a jugar contra rain thompson ok mejor de un set y vamos a ello estoy acojonado pero vamos a ello no he estudiado mucho al rival también te digo vale fuera menos mal somos el número 2 a batir pero o sea nuestras características de juego son inferiores pero nuestra pasión es mayor toma golpe toma golpe no ha llegado ahí super forzado colega si lo hubiesen metido me hubiesen molestado un poquito las cosas como son buena contrapié dios buen trabajo buen trabajo la verdad las cosas como son buenísima buenísima también para un lado para otro y ahí fallando vale guay guay el partido ya se complican vale bien vale yo a ver mi objetivo también es ser el típico niño prodigio vale que desde muy pronto llega al ATP pero luego a lo mejor fracasa o a lo mejor no uff va adentro va adentro bien buena vale ese globo iba muy alto amigos era un globo mamá de ataque se supone o algo así no lo sé no hemos tenido suerte totalmente porque creo que bueno es que me revén mejor siempre tío yo no sé qué pasa que hasta en los juegos mejor ¿sabéis? uff buena me va a reventar buena bien hemos da fuerte al centro que no iba para el centro quería hacer un paralelo pero no me ha salido y con suerte ha ido al centro se me ha desviado al centro con lo cual bastante alegre porque el otro no ha podido controlarla buena bien fácil vámonos tres bolas de partido tres bolitas menos mal que no he entrado porque si va a la línea me la comía buen ángulo vale vale vamos poco a poco ok ok tenemos a nuestro entrenador la forma hay que estar muy pendiente en la forma y el tema de las lesiones y todo el rollo eso está clarísimo la velocidad va ahí subiendo y tal 6,4 ok va subiendo las cosas estas no mucho parece que no mucho bueno da igual Tommy Paul vale ok vamos a por él poca precisión de revés y poca volea de derecha sobre todo es más también muy mal y velocidad bueno ahí va vale a este le deberíamos ganar más o menos fácil también le deberíamos ganar fácil más o menos bien uff habéis visto como me ha ido un poquito más bueno 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 hemos tenido menos mal que ha fallado ese golpe ¿sabes? no lo ni lo liamos ese golpe una uah vámonos grandísima madre mía parece que estoy jugando yo mismo bien 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 mucho mejor que somos muy chicos tío somos muy chicos el contrapié ahí nos lo hemos comido también un contrapié hacia adelante me refiero por el globo es que es que un globo tío a nosotros nos mata poco nos lo han hecho buena qué buena esa venga esa no llega crack la reventaba sí punto de quiebre venga punto de rotura vámonos tendríamos que ver no sé si el juego tiene nuestras estadísticas de derechas y de revés y todo lo que hemos fallado pero creo que tenemos que tener una estadística bastante buena la verdad las cosas son vale bien buenísima quitamos un poco subimos buen guau a los feneres ya esto ha sido clasecita esto ha sido clasecita y esto clasecita también de saque vale cuidado bien fuera vamos nada mal nada mal seguimos con un saque bastante pobre tan pobre sabes intento sacarlo un poquito más fuerte a 112 que hemos sacado y que va pero eso sí el revés me gusta mucho ahí está mucho mejor ese revés uff buena buena bien apretamos también un poco terminamos de apretar esa es buenísima menos mal que no ha ido luego que yo yo soy muy de acertarme a la red y eso tampoco está bien que con nuestra altura aunque me veo un poquito más alto con la tontería cuando no está malos pues la ley venga ya te aplaudo ya está te la apuesto también muy fácil las cosas como son bien angulamos muy bien eso me gusta como el que paralelo vale ay como se me ha ido voy a decir suave con calma pues toma suave y calma ¿sabes? esa que no está nada mal bien lo vea aquí por ejemplo si hubiésemos estado con una dificultad mayor en plan ¿cómo se llama? la de simulación más que la de élite la de élite es la más complica y como no estés bien colocado perfecto se te va la bola ahí se te va muchísimo la bola pero claro estamos en modo manco entonces eso es más es más fácil joder colega me cago en todo ya no lo ha hecho dos veces eh culpa mía parecía que era adentro vale bien menos mal menos mal menos mal porque quería que la fallaba ¿sabes? por un momento quería que se me iba un plin fuera buen saque vale, 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 vale se me ha quedado ahí se me ha quedado demasiado tiempo en vámonos demasiado tiempo en el cordaje se me ha quedado demasiado tiempo pero bueno va vamos ahí bastante bien no me lo creo que hayamos fallado se está más demasiado adelantado tío estamos regalando ya he regalado dos puntos así como el que no quiere la cosa y mal Pablo mal 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 venga 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 la tercera va a la vencida ¿no? he intentado cambiar pero mejor no cambies Pablo que entre y ya está vale que entre por un momento pensaba que iba a subir el nota fuerte ahí bien nos situamos de nuevo bueno buena esa buena esa sí señor victoria semifinal vamos a ello semifinal contra fritz pero a ver quiénes son los otros porque donaldson me suena un poco bueno mcdonald me suena más todavía paul no sé quién es el contra el que hemos jugado pero no me suena de bolt sí que me suena un poco opelka claro que me suena es y ya está de hecho opelka está aquí ¿sabes? que es el 100 y pare tienes este francis pare no sé quién es 2011 bueno ok jugamos contra taylor fritz vamos a ello vamos a ello aquí estamos bien ¿no? o venga siguiente semana 6,4 tan 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 no sé qué hacer aquí no sé si pillar un poco de a ver esto requiere uno de experiencia por ejemplo esto también requiere uno de experiencia esto es motivación motivación estoy muy motivado o sea que bodybuilding hambre el bodybuilding yo creo que le vamos a poner un poco más como lo estamos haciendo y aquí creo que no sé si irme a a esta a joggi del tirón hecho vámonos vale a ver cómo estamos es como 4 1,3 es que no veo mejoras aquí no sé para qué me he traído yo al 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 maestro al entrenador no no lo sé no lo sé la verdad venga fuera la primera vale bueno no hemos visto cómo es taylor fritz no hemos visto en qué es mejor y demás y eso puede ser un pequeño problema pero bueno bien no he entrado vamos a ello brutal vaya ángulo brutal vámonos brutalísimo buenísima esa estaba era muy fácil estaba muy bien colocado el otro estaba más en la parte izquierda o sea que muy muy fácil vale bien fritz que es reveja una mano es revés a una mano fritz o a dos porque el muñeco es a dos pero pensaba que era una no me acuerdo madre mía cómo se nota ahí la rotación 60 revoluciones por segundo pone ahí en la izquierda y se nota vamos que sí se nota comparado con las mías que son 6 fíjate vale vale ya habría que aumentarlo durar revoluciones por segundo guay venga una más fuera vamos vamos mira aquí como se nota que las revoluciones uff por segundo van buen paralelo dentro que cabe globo vamos pedazo de globo al revés como siempre para que sea más complejo y casi 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 venga va bueno casi sabes me ha dado en la mitad de la red fácil fácilísimo vámonos tranquilo no uff bueno tiene 13 años fritz o sea creo que tiene 13 años ahí vamos fuera pues tres bolas de partido pensaba tener más problemas pero ya hemos visto que no venga para tu casa para tu casa vámonos final contra el tal el tal el tal el tal peir sabía que iba a ser peir aunque estaba peirca también pero no sé por qué me daba la sensación de que iba a ser peir que no lo conozco sabes pero bueno vale vamos a por la siguiente vámonos madre mía cuánto mides tú dos metros joder gato los canadines son altos o qué pasa tío todos los canadienses son altos madre mía super alto sabes fuerte desde la base bueno está bastante bien está bastante bien dentro de lo que cabe está muy bien de hecho igual gana igual gana solo digo eso de momento no hemos perdido ningún partido ¿no? o sí tenemos que hacer un globo muy bueno no lo ha sido buena fuerte fuerte ahí está ahí está ese ha sido un poco más agresivo y nunca ha saltado un poquito aunque tenía que haber ido más para atrás bien bien el segundo globo lo hemos hecho muy bien las cosas como son el primer punto es nuestro así que venga ahí está si la bola viene más alta la podemos reventar un poquito mejor joder el cruzadito que me ha hecho bien 15 30 no sé si se escuchan los suspiros imagino que no se escucharán muy bien buenísima buena subida con dos huevos vámonos es que a ver era un buen momento ¿no? un cortado que se iba ahí está ¡guau! brutal 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 buena estamos jugando estamos jugando muy bien hasta que el otro no es que juegue mejor sino hasta que el otro las meta cuando el otro las meta y le dé fuerte nos revienta de momento está siendo el tonto buena uff me ha costado la misma vida bien a ti un poco de más de fuerza bueno no pasa nada va bien va bien esto vamos bien de momento vamos estupendamente bien vamos a jugar un paralelo esta vez bueno igual igual se me ha ido un poco largo pero a ver que tampoco está tan mal ¿no? la dirección y va bien la profundidad no tanto uff vaya pelotazo vale buena buenísima al rebelde pegaba más claramente y hemos ganado puto amo puto amo hemos ganado la final la final en la misma copa pero hemos ganado hemos ganado increíble cuántos puntos me darán una locura ¿no? vale pues vamos a quedarnos aquí para el siguiente torneo como estamos a largo plazo estamos bastante bien vamos a hacer esto a ver qué pasa y no ha jugado esta semana competición doble pero lo demás fíjate el ranking ¿sabes? ¿desea volver? no no desea volver desea entrenar aquí en estas instalaciones con nuestro entrenador y ver el calendario porque estamos en la semana 35 y queda una semanita para irnos a USA bueno a USA a Estados a no sé dónde es ahora mismo ¿vale? pero sí bueno Estados Unidos sí ay pero bueno hemos ganado ¿dónde hemos ganado? en en College Park vale vale pues venga vámonos a ver Tour Info vamos a ver el ranking 23 en carrera de campeones y aquí en el 30 lógicamente sistema de entradas o sea bastante bien deberíamos jugar tranquilamente o sea que bastante bastante bien venga va el auspiciador por cierto que se me olvidaba mierda que se me olvidaba de hecho valor del contrato 600 es muy poco bueno da igual lo firmamos sí y ya está no sé si ahora llegaré pero se me olvidó tío qué coraje me habría llevado los 75 dólares ¿sabes? pero bueno por cierto espérate auspiciador cuánto ves alcanzada con alcanzarlo una vez ya basta vale vamos a ello ahora sí que nos vamos ok 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 podemos contra spacer que ha tenido una will card o sea que la está haciendo bien estamos nosotros el top 30 increíble y vamos a ir estos son mucho más partidos lógicamente a ver si nos da tiempo jugador de contraataque somos nosotros aquí estamos forma corto plazo estamos así un poco así que vamos a ponernos con descanso y ya estaría bien hemos subido al 87% así que no está mal y mejor de 3 lo dejamos a 3 ok no de momento ya avanzaremos en la próxima el próximo año o sea el próximo año metemos más dificultad y creo que seguiremos a un set o a lo mejor o a lo mejor sí a lo mejor mantenemos un set pero a lo mejor que sean a dos juegos en vez de a uno podría ser por ejemplo interesante eso vale vamos a por él potencia de revés muy floja muy floja el drag también pero preciso y consistente sobre todo la derecha más que el revés en cuanto a consistencia luego la volea de drag es bastante mala y por lo demás ahí está así que a este tío le podríamos ganar no le podríamos ganar o sea si se lo dejamos a la máquina la máquina es peor que yo imagino porque seguía más por las estadísticas y estadísticamente nosotros somos peores pero cuando jugamos no que buena eh buena esa yo apretando un poquito más vale ojo cuidado porque igual puede ser peor y todo el rollo que los demás contra los que hemos jugado pero puede puede hacerse su partido esa esa le ha tenido que doler mucho esa la espalda ahí ha dicho uy la espalda baja contra pie ya está suavemente suavemente vale pues ojo eh un peloteo bastante potente a ver hemos llegado y todo el rollo no nos ha complicado mucho si quizás una bola o hay ay 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 ahí me confundí buena buenísima buenísima vamos a subir con este tío este tío es ha dicho que es más de contraataque a mí me da igual lo que sea lo que es es tonto y ya está nosotros vamos a subir un poquito más me quemamón vale vamos a subir más pero en los momentos donde hay que subir porque el passing que me ha hecho ha sido brillante vámonos toma ese rollo esa sí que ha sido brillante esa sí que ha sido buena ahí tenemos otro igual podríamos haber terminado de subir me cago en todo lo cagado mi tío estoy jugando como con miedo y eso no puede ser nada tío esa me la como esa me la como tío de ganar a perder me cago en paño mi colega pues estupendo estupendo Pablo estupendo tenemos que ganar sí o sí buena bien buenísima esa buenísima buenísima vale tenemos el primero tenemos el primero va tenemos el segundo bien 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 bueno bueno que ma mon casi entra casi entra me cago un panini pero me ha movido muy bien las cosas como son las cosas como son vamos una doble falta sí señor vale vale bien de momento de momento de momento hasta que no 30 pero bueno no podemos hacer todos golpes espectaculares lógicamente buena bien venga va seguimos ahí buena que entre que mambo que mambo ojo cuidado que no 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 está haciendo la la del juego anterior o sea las cosas como son vamos venga tenemos que aprovechar esta ventaja así que que nos gane al menos en el tiebreak tío si nos gana que nos gana en el tiebreak vamos vamos venga tiebreak vamos a ver que hacemos aquí una muy 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 justita vámonos se ha quedado quieto de pierna estupendo el primero el nuestro vamos a ver los demás fuera ok una doble falta otra más estaría muy bien buenísima buenísima muy profundita y angulada bien tranquilidad uuuh 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 que bonita y me ha salido sin querer me ha salido sin querer se me ha ido ahí ahí la olla otra vez bueno no pasa nada uuuh uuuh tres puntos tres puntos uuuh 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 hemos cambiado ahí un poco y falla hemos cambiado ahí un poquito aunque no se note en pantalla realmente bueno le hemos aumentado ahí un poquito las rotaciones a la bola y le ha costado un poquito más le ha costado un poquito más porque aunque no se note mucho ha salido un poquito más rápida la bola para golpear el suelo buena y ah vale muy bien muy bien muy bien lo ha hecho muy bien no pasa nada 5-2 le voy ganando o sea que saco para ganar técnicamente bien fuera lo dicho saco para ganar ok no pasa nada tenemos tres puntos no pasa nada intenta hacer una dejada pero es que las dejadas aquí no salen no 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 lo han enseñado todavía las dejadas buen golpe buen golpe buen golpe pero el suyo el suyo ha sido buenísimo ¿sabe? guau como se nota que ha ido con muchísima más velocidad la bola o sea de rotación me refiero buena 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 bien bien vámonos buenísima y ahora apretamos vamos a cambiar un poquito el ritmo uff también se lo ha dejado un poco un poco fácil un poco fácil me cago en todo ese cortado de cambio de ritmo ha sido bastante mal hemos golpeado la pelota muy por abajo y ha salido como ha salido bien se va a cagar ¿eh? no no sacamos para ganar lo dicho buena buenísima buenísima también ya puedo respirar tranquilo sí, sí telita ¿eh? telita la primera ronda con uno que se suponía que era peor vamos allá quería que el vídeo durara dos horas pero es que al final como me he lesionado o sea de hecho quería que durara una hora y media para que no nos vamos a engañar pero luego dije bueno venga dos horas pues pues la cosa es esa que se nos ha complicado el tema 81% vale ¿cómo estamos? 91% vale guay otro que es más alto 18% alemán se llama large holgann y es boleador no jorobes no jorobes boleador bueno venga va vamos allá ¿eh? globos globos muy altos que parece que tienen problemas los globos es que tío no se ha podido echar la leche o sea ya es que llegan a un nivel que nosotros estamos es como si nosotros estuviéramos no sé deberíamos ir al colegio de primaria ¿vale? de primero de primaria pero resulta que somos la leche y nos vamos a primero de eso ¿sabes? avanzamos seis años por la cara pero el tema es que con los que estamos son más grandes que nosotros y y pueden saber más bueno y la bolea se defiende muy bien en la bolea tampoco es que hayamos hecho ángulos increíbles porque es muy complicado vale bien bien si vemos que se complica tendré que subir yo también ¿eh? las cosas como son vamos a ver el revés qué golpe más raro lo habéis visto vosotros ¿no? o sea ya de por sí el golpe iba a ser rarísimo mira con un cortado raro sí, sí míralo otro cortado que ha hecho ah tío esto qué es esto qué es qué calidad de remate tiene el nota este pregunto vale lo bueno es que hace hace muchos cortados ¿vale? con el revés así que eso estratégicamente hay que aprovecharlo si se la mandamos mucho al revés la bola la pone muy lenta lo malo es que la ponga lenta ¿qué es? toma pilla esa cara lo malo es que la ponga lenta ¿qué es? pues que le da tiempo a subir ¿vale? eso es lo malo lo bueno que no se nos dificulta uff no se nos dificulta tanto buen globo ¿eh? madre qué pedazo de globo acabamos de hacer qué pedazo de globo que acabamos de hacer de de cosas de locos pilla esa pilla esa crack pilla esa madre mía le estamos dándole la de pulpo ahora mismo venga va va vale angulaco puerta ahí ajá y se nos va dale hemos intentado insistir en el revés todo el rato yo creo que una vez hubiese estado bien para moverlo al pasillo y luego dejar e ir a por el otro pasillo tío podría haberlo hecho pero he vuelto a insistir creyendo que se iba a recolor menos mal que no ha entrado porque es que a puntito entra a puntito bien ¿eh? bien a ver si podemos hacer un buen paralelo o algo dios que paralelo me la he jugado muchísimo me la he jugado muchísimo tío vale octavos de final ni tan mal ni tan mal ni tan ni tan mal tú ni tan mal colega o sea esto esto que es esto que es es que ni tan mal la verdad es que bastante bastante bien vale ¿cómo estamos nosotros? ¿dónde estamos? que no me veo bueno da igual no me veo ¿contra quién jugamos? vamos a darle ahí está 90 esto habrá aumentado un poquito más sí señor jugamos contra un mexicano que es Jorge Alberto escutia boleador otro boleador vale es más tal la bolea bien dentro que cabe no es tan veloz como a lo mejor los otros quizás no es tan alto o sí bueno es como un 83 o sea que ojo cuidado pesa 78 así que bueno consistencia de servicio bla 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 ok vamos a darle le intenta intimidar un poco como hey que subo hey que subo pero en verdad no lo sabe no sé que ha pasado pero hemos ganado el primer punto a mí me da igual buena esa que como le ha dado como ha llegado a esa como se ha estirado tío no me lo esperaba para nada que la mía ha entrado ya de milagro ¿sabes? ha entrado porque ha hecho un golpe listado buen paralelo muy buen paralelo muy controlado super controlado ¿eh? super controlado buenísimo brutal brutal lo guapo lo guapo de jugar contra alguien que volea son estos puntos buen golpe buen saque bien oh me cago en todo me he puesto nervioso lo quería echar hacia la derecha para luego jugarle en la izquierda pero un globo tío no te compliques que se te puede complicar el partido por por pringao y vamos vale bien como veis todos los jugadores tienen otros nombres tienen otra vestimenta vámonos segundo saque por un momento creía que había sido no recordaba que era red el otro qué pena que no hayas subido ahí porque te reventaba como aquí pero bueno me gusta más el revés tío que el revés es una mano guau como mola buen paralelo esa es buenísima esta vez he tirado hacia la derecha porque estaba en notas muy lejano y se tenía que mover mal y la ha fallado menos mal buenísimo ese golpe brutal buenísimo 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 bien bueno el golpe ese vale bien el globo nada tío que suerte me cago en todo me cago en todo bueno da igual es un 15-40 o sea que que vamos bien de hecho no se lo va a esperar vale no me lo he esperado yo que es diferente vamos se le están quedando todas ya está a practicar crack a practicar ok vale vámonos 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 vamos a poner esto dos ahí está y ahora ya estamos al 100% perfecto Michalis Saquellaridis buen nombre que te has puesto para perder jugador de contraataque potencia de revés muy baja la potencia de revés y por lo demás es bastante rápido el no time fuerza como está de fuerza 32 yo cuánto mides cuánto mide ese tío sabes vamos a por el revés entonces que es más flojito super imán vamos a perder con este con este perdemos con este vamos a perder jugador de contraataque a ver cómo le hago yo a este tío venga sí un globo ahora no ha salido bien el remate o sea el remate de espalda no es tan fácil no es tan fácil vale bien perfecto hay que aprovechar este segundo servicio para hacer un golpe pero es que el no tan rápido buenos golpes gente que estoy estoy haciendo buenos golpes tío pero es que mi envergadura es bastante pequeña joder mi envergadura es bastante pequeña y aparte no solo eso sino que mi velocidad mi fuerza mi todo se queda se queda bastante atrás lo bueno que hago estos ángulos que no están nada mal joder que si no están nada mal ¿sabes? y como veis he intentado buscar el el contrapié y tal pero que va tío nada a tomar vale pues o bien tenemos que ser agresivos es que el nota no falla tampoco mucho que digamos y además me aprieta y en cuanto me aprieta me revienta así que si intentamos subir aunque sea y buscar el revés que es más malo si no es malo pero me voy a cagar en todo ¿qué hago aquí tío? estoy perdido gente estoy perdidísimo buen ángulo y yo va ah que no me ha acercado venga tío me cae un su y ya es a tonto a ver si le das a la red esta bola se ha quedado más muerta tío cuando yo en la red en la segunda me refiero nada tío me cabe un teléfono pues ahora no felicitaciones o sea ha jugado mejor que yo las cosas como son no sé si mejor pero más fuerte más poderoso así que ¿qué se le va a hacer? ¿qué se le va a hacer? mira aquí tenemos las estadísticas de los jugadores un poquito más detalladas ¿no? lo cual está bastante bien pero ¿qué quieres que te diga? es que mira el otro a ver podemos ver el servicio podemos ver los golpes forma no sé qué forma del día esto no lo entiendo muy bien controles no fuera quería ver un poco la velocidad de los golpes o algo así si había pero ya veo que no es que de todas formas fijaos los golpes que estaba realizando a 110 mínimo y seguramente mucho más mucho más ¿desea volver del centro de entrenamiento? sí ¿cómo hemos quedado al final? debe ir con el jugador lógicamente así que fijaos todo el 75 dólares de bonos eso está bastante bien las cosas como son y la auspiciadora ahora ¿qué pasa? bueno que tendremos a otro al siguiente level ¿no? cuando termine esto cuando terminen los 6 meses o algo así ¿vale? bastante bien dentro que cabe bastante bien dentro que cabe tenemos que seguir jugando y todo el rollo pero ya el próximo día ya el próximo día y tenemos que entrenar muchísimo eso es otra tenemos que entrenar de una forma muy bestia el próximo torneo ¿dónde es? porque los de grado B y tal o sea nosotros estamos aquí ¿vale? y los siguientes partidos que tenemos que jugar serían en Osaka y los siguientes partidos ¿dónde estarían? es que el grado B lo voy a quitar también ya no voy a jugar ningún grado B ya van a ser todos grados B los que quedan de hecho estos tres y hay que hacer buenas puntuaciones aquí y todo el rollo hay que hacer buenas puntuaciones y ya luego pues tendríamos el del Open de Australia que lo intentaríamos jugar pero eso sería ya para mañana para el próximo día me refiero y ya jugaríamos solo grado A solo grado A de hecho aquí no sé si lo jugaría o no si debería jugarlo porque es polvo de ladrillo el polvo de ladrillo incluso debería lo mejor jugar más torneos o algo pero bueno ya voy a jugar aquí también ¿no? así que espero que me sirva aquí césped que tampoco he jugado nunca en césped con lo cual vamos a tener problemas y luego aquí los vamos a volver a jugar y todo el rollo vale pues ya está más o menos esto hecho con lo cual pues vale me gusta me gusta el contrato está todo bien equipo está todo bien deberíamos claro es que a ver cómo voy a contratar a otros tíos otros entrenadores si de momento tengo menos tengo dinero negativo o sea números rojos números negros más bien porque madre mía fijaos que todo lo que podemos mejorar está guay así que vamos a intentar porque el siguiente es la semana 40 yoga así que tengo 6 semanas 5 para intentar hacer cosillas así que vamos aquí a intentar hacer jogging también a tope jogging no vamos a jugar rally exacto y vamos a buscar potencia vamos a buscar potencia vale vamos a entrenarlo entonces y esto vamos a bajar esto por ejemplo a 6 a ver cómo baja la forma vale vemos aquí que hemos mejorado el ranking un poquito joder hemos llegado cuarto de final sabes o sea ni tan mal ni tan mal vale de hecho deberíamos hacer 0 hacemos 0 vamos a hacer 0 ahora mismo estamos en la escuela de momento ahí está y esto se nos gasta vale vamos a intentar ahora buscar 3 por ejemplo y vamos a ver cómo va aumentando esto un poquito 7,3 la fuerza 2,1 la potencia de drive y demás pues va ahí vamos de hecho vamos a poner aquí que sea un poco más en vez de power precisión balanceado balanceado todo y jogging lo que hacía jogging era stamina vale stamina musculación o sea ok 7,3 7,6 tampoco que avance eso muy rápido pero bueno es que a ver lo que hay por otra parte podemos intentar irnos un poquito al físico ahora partidos de fútbol que también está bien vale y y ya está y así sería ¿no? una más ok y ok vamos a poner cuatro para descansar un poco más nos iríamos a Osaka y aquí nos quedaríamos ¿ir con el jugador? no y ya estaría y jugaríamos contra Barouch vale pues ya estaría aquí lo podemos dejar y para el próximo año pues subimos un poco el level de la dificultad pero que miedo me da también te digo pero bueno todo lo demás estamos bien aquí así que yo que sé vamos a ponerle un 3 hecho ok ok mejor de 3 set no vamos a ponerlo a 1 supongo que por el torneo pues ha cambiado un poquete y aquí estamos bien fijaos que la velocidad y todo el rollo pues ha mejorado ¿no? ha mejorado vamos mejorando muy lentamente la potencia del revés por cierto va bastante mejor increíble ¿eh? increíble ya simplemente como yo voy jugando ¿no? parece que se va desarrollando más pero bueno vamos a rendirnos continuar después y ya estaría y ahora sí puedo salir perfecto vemos el calendario de nuevo ahí lo tenemos el auspiciador que sigue estando que todavía queda semana restante 6 con lo cual 6 de 13 ¿no? o sea bien faltan 7 semanas ¿no? entiendo y luego el ranking para terminar ya que madre mía estamos en número 22 ups estamos en número 22 y por aquí arriba está ¿está quién? no hay nadie que conozcamos ¿no? no no hay nadie carrera de campeones y sistema de entradas ¿cómo es eso en el sistema de entradas? hubo Hyo Young Chan este sí que está aquí el 79 no está nada mal pero por lo demás Christian Garin Yochito Nishioca Basil Dimitrov no sé quién es Carlos Cueva Lucas Poullet ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? Harris no estaba por ahí Harris ¿dónde está? no no sé Petros Sissipas ¿no? este es el hermano de de Sissipas ¿no? el otro sí creo que sí este es el hermano de Estefanos Daniel Brown no sé quién es aunque me suena y no me refiero por el Brown Alex Paul también está ahí y poquito más poquito más Daniel Mepedef ¿vale? creo que está el 164 claro todavía tienen que pasar unos cuantos años imagino que irán avanzando yo ya he avanzado demasiado rápido ¿sabes? Alexander Wolvick por ahí también pero no veo por ejemplo a Sverev a Sverev Alexander no sé qué no lo veo tío Alexander Sverev no lo veo y a Rublet tampoco pero bueno que están por ahí ¿no? deberían estar deberían estar deberían estar me refiero de hecho a ver puedo buscarlo ¿no? puedo buscarlo vale mira está el 194 está el 194 ¿cómo se llama? Alexander Sverev está el 198 o sea estamos juntos luego el otro el otro ruso ¿cómo se llama? el otro ruso que no me refiero me refiero al otro al que tiene el listado este de locos no me acuerdo no me acuerdo bueno no me acuerdo da igual bueno siempre se puede buscar por país y de España Roberto Carvallés está por ahí ¿quién más? nosotros estamos el primero por supuesto Monar también está por ahí y Rusia a ver Rusia Dere también está por ahí y de los rusos Rublet mira que están muy juntitos dentro que cabe ¿no? ¿dónde está el otro tío? ¿dónde está? el Kachanov aquí está este me refería yo no me acordaba no voy a la derecha que tiene Kachanov tío con el lo que la lifta ¿sabes? con la empuñadura como la coge y demás en fin espero que os haya gustado como siempre muchas gracias por verlo un saludo y hasta más adiós